Hola, hola. ¿Cómo andan? Bueno, qué placer saludarles. Buen comienzo de semana para todos y todas quienes están del otro lado. Les cuento que yo estoy en Idea Librería, que queda, como bien dijeron en lo de Molina, en Tristán Narvaja, 1578, esquina Colonia, por motivo de la presentación de una novela, una novela llamada Los Senos Llenos de Noche. Una novela que fue escrita por Silvia Prida, que es poeta, docente de literatura, crítica de literatura también. Y nos va a contar un poco de qué viene esta novela, que es su primer novela. Silvia, ¿cómo estás? Hola, encantada. Gracias por la entrevista. Y bien, esta novela, no sé, no sabría decir muy bien cómo surgió. Surgió de la serie de inquietudes que yo tenía sobre el lugar de la mujer en el mundo en que vivimos y también de que toda mi vida, mientras estudiaba en el IPA y mientras seguía estudiando, porque yo siempre estuve estudiando, hemos leído de historias escritas por hombres en el IPA. Yo trataba de acordarme y nunca, nunca estudiamos una escritora, siempre estudiamos escritores. Y por eso empecé a leer novelas de mujeres, sobre todo latinoamericanas, pero también españolas, digo, bueno, también algo de inglesas, sobre todo Virginia Woolf. Y en ellas, digo, me parecía que el punto de vista había cambiado sustancialmente, el punto de vista en cuanto a cómo ver la vida, cómo enfrentarse al mundo, cómo buscar la realización de los proyectos de vida. Pero descubrí también que en todas esas, que hay muchísimas, ¿verdad?, en las que yo leí por lo menos, siempre se trataba de algo que no estaba relacionado con la pobreza. Y yo elegí escribir una obra, una novela, en que los cuatro personajes principales son cuatro mujeres pobres de un barrio suburbano de Montevideo, que luchan frente a una sociedad que les pone muchos obstáculos, es una sociedad conservadora, patriarcal, porque es sobre todo la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, que fue muy convulsionado en Uruguay, ¿verdad?, por la dictadura y por sus consecuencias. Y también porque quería plantear dos temas que no aparecen en general, por lo menos en la literatura uruguaya, que son como un tabú, y que es el tema de la locura y el tema de la sexualidad de las personas diferentes, especialmente de las personas con discapacidad. Y, bueno, empecé a escribir casi como un documento, porque me habían solicitado del colegio, el colegio Pedro Poveda, donde iba mi hija al liceo, que contara la historia de ella para un foro social que se hizo en Brasil, y ahí fue que yo empecé a escribir, porque fundamentalmente yo había escrito hasta ahora poesía, ensayos didácticos también, y una obra de teatro. Y, bueno, la empecé, la dejé un tiempo, porque me parecía que me exigía demasiado esfuerzo, yo siempre trabajé mucho dando clases de literatura, ¿verdad?, en los liceos públicos y privados, y finalmente, en 2019 me puse a escribir de nuevo, y la terminé, y creo que lo que se cuenta es algo que no se ha contado hasta ahora en la literatura uruguaya, ¿verdad?, porque especialmente en el tema de una de las cuatro mujeres que son los personajes principales, es alguien que quiere ser actriz de teatro, pero que tiene una discapacidad, y entonces tiene que sortear innumerables barreras para lograrlo. No quiero decir nada más porque no voy a contar el final, pero sí puedo decir que las mujeres tienen que luchar doblemente en la sociedad en que vivimos para conseguir sus aspiraciones, para realizarse intelectualmente, para poder ser independientes, y ese es un tema que todavía tiene vigencia, porque la violencia de género que existe hoy en la sociedad tiene que ver con eso, con la no aceptación de que las mujeres somos seres autónomos, y que tenemos derecho a tomar decisiones y a elegir nuestro propio camino en la vida. Muy bien, Silvia, nos acabas de contar bastante lo que trata esta novela, y más aún, vamos a tener que ir redondeando la nota, pero bueno, recalcar esto de que vos trabajaste mucho en activismo, digamos, por personas con discapacidad, y bueno, eso es algo importante para vos, de poner en palabras en tus libros. Acá está el libro de Silvia, acá lo vemos. Para ir cerrando, Silvia, y capaz que con esto nos despedimos, ¿por qué este título, Los senos llenos de noche? Bien, sí, es un título que salió en mi cabeza, porque hasta ahora yo había escrito sobre todo poesía, es un título poético, pero que alude, digamos, sinecdógicamente, porque elige una parte del cuerpo de la mujer que podemos decir que la representa, y luego, de noche, ¿verdad?, los senos llenos de noche, tiene que ver con el sufrimiento que enfrentan varias mujeres de las que son personajes, que además, esto me gusta señalarlo, hay cuatro narradoras en la obra, las voces narrativas son de mujeres, y justamente la visión que dan del mundo y de la sociedad es una visión de mujeres. Yo no hablo de literatura feminista específicamente, pero sí de que hay otros valores que se ponen en el tapete, digamos, que se ponen a la vista del lector, para que descubra ese sufrimiento, que en última instancia es un sufrimiento innecesario muchas veces, porque son las reglas sociales, los mandatos ancestrales, los que no nos dejan en última instancia ser libres. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos, fue un placer conversar contigo. Les cuento que a las 19 horas vas a estar acá, dando un conversatorio, hablando sobre esta novela, y conversando también con otras personas, otros profesionales acerca de todo esto. Claro, van a estar también Roberto López Belloso, que es un poeta y crítico, y María Laura Blanco, que es una excelente poeta del cerro, como yo, porque la novela también toma el tema de la realidad de la segunda mitad del siglo XX en ese barrio suburbano de Montevideo. Silvia Pría, muchísimas gracias por estos minutos, un placer. Podemos volver con ustedes desde Idea Librería.